Con el estado de emergencia constitucional ya declarado, Telangol quiso conocer la opinión de los angolinos con respecto al estado de catástrofe que tendrá una duración aproximada de 90 días debido a la pandemia del COVID-19. Mira, entre comillas a mí me perjudica, pero me perjudica personalmente, pero creo que es una medida de seguridad que se tenía que tomar hace varios días atrás. Sí, es que yo tengo familiares con riesgo y no puedo exponerme, aunque sea laraga o lo que quieran decir, en realidad uno toma las prevenciones. Encuentro que es lo mejor atinado y que aunque esto no signifique cierta, digamos, restricción para todos, pienso que por la solidaridad del país está bien. Y esto incluso pienso que la ciudad debiera cerrarse, aunque creo que no se puede. También los angolinos opinaron con respecto a la habilitación de espacios físicos por parte del Hospital Nuevo de la Comuna a los pacientes contagiados por el coronavirus. La verdad es que no lo sabía, pero podría ser, dadas las circunstancias de emergencia que vive el país, puede ser una alternativa viable, creo yo. Pero eso hay que ver cómo evoluciona la emergencia que estamos viviendo. Mira, la verdad es que si nuestras autoridades estuvieran al 100% preparadas para enfrentar esta pandemia, me parece bien. Pero si no, vamos a seguir haciendo las cosas a media, como estamos acostumbrados acá en nuestra comuna. Y me gustaría sí que alguien nos dijera efectivamente si el hospital nuestro está al 100% preparado para recibir gente con este virus. Cabe destacar que aún no se registran contagiados en la comuna de Angol, pero solo es una cuestión de tiempo, porque se estima que el país seguirá creciendo en el número de contagios y por esto mismo el gobierno decidió declarar estado de catástrofe para así disminuir de gran manera los posibles contagios que se puedan registrar.